Aleluya, si amén Aleluya, si señor Alabamos tu santo nombre En un abrazo, denle la mano Gloria al señor, si amén Si amén, amén Aleluya, si señor Gloria a Dios, aleluya Este corito es Para la barata Si no hay nada más que Sente lo mismo que yo Este corito es Para alabar a Dios Si tú le alabas también Siente lo mismo que yo Siento que el Espíritu Santo Se está desplazando en mi corazón Y que una mujer en el cielo Se está desplazando en mi corazón Este corito es Este corito es La barata Para alabar a Dios Si tú le alabas también Siento que el Espíritu Santo Este corito es Para alabar a Dios Las monālas Este corito es Si no hay nada más que Imos a Siento que el Espíritu Santo Se está desplazando en mi corazón Siento que el Espíritu Santo Se está desplazando en mi corazón ¡Gracias! 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 Espíritu Santo lléname Espíritu Santo lléname Espíritu Santo lléname